Se prepara Phil Skrapp para entrar en cancha, que pase ahí por debajo de las piernas para otra canasta de Barceloski. Ahí sí, ahí no falla ahí Barceloski. Los mejores minutos de Gran Canaria, más seis para el equipo de Jack Alacovic. Algo estático, ¿no? El ataque de Gran Canaria, ¿no? A pesar de tener el balón puesto abajo. Skrapp, Phil Skrapp, hacia adentro la canasta y la falta. El dos más uno para Phil Skrapp. Ese bloqueo bloqueado y de nuevo, mismo cambio. El parcial abierto, el lanzamiento de Zurbrygen, canasta de tres. Zurbrygen, ¿cómo está? Para el 15 a 21. Blasebit, la continuación no es buena. Buena idea, sí, buena idea, mal pase. Qué bien. Fantástico el pase. Y el mate de Khalifa dio. Y todo el mérito de Alvisi, que le estuvo presionando hasta el último momento. Alvisi recibe de nuevo el lanzamiento y la canasta de Andrew Alvisi. Pues vaya, vaya tres acciones, ¿no? De Alvisi. Otro bloqueo más de Guerrero. Balón para Marbelli, que bien ha sacado el triple de Edgar Vicedo. Y ahora sí, canasta del madrileño. Muy bien jugado ahí. Y le ha costado más de tres minutos anotar su primera canasta. En el tercer cuarto a Gran Canaria y ahora se cuelga sin problema Rubén Guerrero. El pase al pívot, al bloqueador, ¿no? Debido a la posible ayuda de su defensor. Surna. El triple de John Surna. Importantísimo Surna, ese triple. Que le puede dar casi medio partido a su equipo. Alvisi hacia adentro. En cuenta en la esquina a Brusino. Y otro triple que clava a Gran Canaria. Buena dos. Va a dar momento, ¿no? Para anotar esos dos triples consecutivos. Después de un mal día en el porcentaje de tiro de tres por parte de dos equipos. Arreglándolo. Gran Canaria, 8 de 20. Victoria, la undécima para Gran Canaria. Se queda con Nuevo Mombús.